Estamos sobre Poeta Lugones, acá estoy, sí, justamente, sobre Poeta Lugones, en el ingreso a la terminal nueva de Omnibus, ustedes van a ver detrás mío la cantidad de gente que hay esperando para hacer la cola que determinará el triage y la clasificará en definitiva para saber qué hacer con la situación sanitaria de estas personas que vinieron a testearse. Bueno, todo esto es lo que tenemos para mostrar desde esta parte de la ciudad porque esta fila da la vuelta hacia la terminal nueva de Omnibus, incluso llega hasta Rondó, pasa por el frente de la puerta del exológico Córdoba y continúa. La verdad son más de 1.500 metros, por lo menos, de gente haciendo la fila para poder ingresar. Vale señalar lo siguiente, esto se está instrumentando desde ayer, probablemente lleve algunas horas y algunos días para que sea más ágil, lo mismo que lo que venimos de contar en el pisurno, la instrumentación de los centros de salud habilitados para los testeos, que son 67, que van a estar a disposición de la gente desde las próximas horas también. Bueno, para que no tengan que concurrir todo aquí, esta descentralización, buscará justamente que estas personas que están ubicados en este sector puedan hacer los testeos en su barrio o en su barrio o en los centros de salud cercanos para no tener que concurrir hasta este lugar. Bueno, un montón de personas, muchas que están esperando en esta parte de la ciudad, sí. ¿Por qué no le preguntás a dos, tres ahí si tienen síntomas? A ver, le preguntamos. Claro. Preguntamos, ¿cómo le va? ¿Está con síntomas? Sí, 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 ya tuve un caso ahí en el trabajo mío y ahora más o menos una semana y ya empecé con fiel, con dolor de garganta, me duele los ojos, todos los síntomas que han dicho. Y ayer vine y llegué hasta la puerta, no me estendieron por la falta de insumos. Y bueno, hoy día sí pudo hacer un poco más ágil el tema de los testes, que te dan números, que fue como más dócil también un poco. ¿Vos tenés algún contacto estrecho que sea positivo? Sí, en el trabajo tuve. Por eso... ¿Y en el trabajo tuviste que concurrir igual? Tuve que concurrir igual, también lo mismo. ¿Porque tus empleadores te obligaron a ir? Claro, me obligaron a ir, entonces... ¿Pero yo tengo eso? No, dice, pero no... Hasta que, le digo yo, pero me tienen que dar, le digo yo, la ficha, para que me... ¿Venés a buscar acá? Claro. Muchas gracias. Bueno, esta es la situación que atraviesa este hombre, que se replica por un montón de trabajadores que necesitan un certificado para presentar en sus trabajos.